Hola, hola. Bueno, buenos días para todos. La verdad que estamos muy contentos, estamos muy contentos porque es otro evento muy importante que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, en este caso con una gran representatividad federal. La verdad que venimos trabajando y articulando muy bien con todo el sector privado, con el Ministerio de Turismo de la Nación y también con el resto de los destinos. Lo venimos trabajando en conjunto, muchas veces haciendo presentaciones de destino en el exterior, en diferentes plazas. Para nosotros es muy importante y también vamos a estar trabajando con muchos de los visitantes de municipios, de provincias, para que se sientan muy bien en la provincia de Buenos Aires y vamos a estar acompañando, aparte de este evento extraordinario que es FIT, seguramente con algunos hechos para la prensa, para que se puedan mostrar y puedan acompañar, no solamente la feria, sino que estén bien recibidos en la Ciudad de Buenos Aires. Así que estamos muy contentos y creemos que va a ser una gran, gran feria, que es muy importante para el posicionamiento, no de la ciudad, sino de toda la Argentina, para la región y para el mundo.